Ya, esto se llama Yo Quiero Volar Pero no le junte Yo quiero volar La realidad ya me agobia Yo tengo fobia de aterrizar Romper todo nudo y cadena Ya vela tu condena y con tu bote pa'l mismo No le compres ni le temas A quemarte las yemas hay muchos problemas Cuático, rítmico, místico, acústico Afligido, sin abrigo Para tu cora de hielo Más coñemos y yo me río del mundo entero Pero no me olvido de la pena que llevo Sin tanta gracia y sin tanto perdón Todos somos iguales de los ojos de Dios ¡Bah! ¡Qué falacia! Si el nacer acá abajo fue la gran desgracia Si lo de arriba solo se lleva la ganancia Nosotros acá abajo solo la sustancia Para sobrevivir y nada más Nobre sentido en el preciso lugar del delito Y lo repito Chica el sitio y saca el pito Yo quiero volar La realidad ya me agobia Yo tengo fobia de aterrizar Yo quiero volar La realidad ya me agobia Yo tengo fobia de aterrizar Yo también quiero volar Mi hermano doble sentido Lleando en el sonido va a poder sentirme vivo Lo consigo con palabras Un día con argumentos Los textos me hicieron fuerte en esta selva de cemento Y bien comprendo lo difícil que vivir es cotidiano Cuando el mundo gira en torno de lo que nos hace daño El rebaño no potente es un problema bien serio La parte de ignorante es una falta de criterio Solo por no conocer la forma en que nos cagan Eso yo sí que lo sé Por eso mi mente divaga Buscando alguna forma de romper el puto hechizo Hermanos si nos cagan es porque tu Dios los quiso Es porque tu Dios los quiso Es porque tu Dios los quiso Yo, por eso Yo quiero volar La realidad ya me agobia Yo tengo fobia de aterrizar Yo tengo fobia de aterrizar Yo quiero volar, la realidad ya me agobia, yo tengo fobia de aterrizar, yo quiero volar, la realidad ya me agobia, yo tengo fobia de aterrizar, yo tengo fobia de aterrizar. La vida igual es prestada, pero no importa. Ahora ese, el anterior. Vale, se va. Saludos al décimo segundo festival de Navamachuco, gracias por la oportunidad chiquillos. Un aplauso grande. Para mí la vida no solamente es existirse, hay que ver algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin, porque acostumbrarse es otra forma de morir. A mí la vida no es solamente existirse, hay que ver algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin, porque acostumbrarse es otra forma de morir. El camino acá es Santiago, a la vez es más oscuro, para ver a lo que pienso que aquí viene, para el futuro. Y al final de que me siento, si no navegas, no me va para poder llegar a la noche igual que siempre. El camino miserable, trabajando todo el día y el costo de vida en alza, contenga bien de mesa, muchos truncales alcanza y es como si nadie viera. Como si no sintiera, que los poderos sonríen mientras el pueblo desespera. Porque la salud es mala, la educación es mala. Porque vos lo tienen mucho y mucho, se quedan sin nada. Y de que va social me hablan, se reprime en cada día. Empresarios, sertofagios, con la puta policía. Que querían que dijeras, y eso pasa que en la pauta nos faltan hospitales. Pero no es enfermo, sebra. Cuando nos organizamos y vamos contra los piranos. Con mi camino, con mi pueblo, con mi gente, siempre hay mano. Es por amor, cada acción. Pueblo pobre está en cada partido del corazón. Aunque a veces llegue, para que no ocurriese. Esta clase permanece. De pie, mejoraremos al que se puede. Si no lo vengaremos con la fuerza de la historia. Y con amor y gloria, en su nombre llegaremos a la victoria. Aunque en el camino nos mantenga la gloria. Los misiles no cambian tu trayectoria. Jamás te lo olvides de eso. Si un compañero está preso. Por el amor inmenso. A la clase explotada. La misma de épocas pasada. La de madre cansada. Los que murieron por españoles y su sucia espada. Obteniendo práctica. De una historia replicada. Oye, raperos, el obrero es de tu misma clica. Para mí la vida no es solamente existir. Sé que viene algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin. Porque acostumbrarse es otra forma de morir. Para mí la vida no es solamente existir. Sé que viene algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin. Porque acostumbrarse es otra forma de morir. Gracias Chiquillo, gracias por la invitación Y que siga la fiesta Aplausos a todos Gracias Chiquillo A doble sentido ya por litro Ellos son representantes autóctonos De la SER